Regálenos una vuelta, por favor, pero bien despacito, porque es sábado y la gente necesita, necesita ver y animarse. Buenas noches, señor, señora que nos está viendo. Es un placer saludarnos a todos ustedes, le quiero mandar un saludo a todas las personas que me escriben en redes sociales. Muchas, son muchas. La verdad, son una lindura todos los usuarios. Hay muchos también que no le escriben, pero sueñan contigo. Es correcto. ¿Qué tipo de mensajes les llegan? Porque yo veo a veces que me taggean y veo unas cosas y fotografías incluso a veces. Déjame decirte que hay ocasiones que yo sí me doy el tiempo de leer los inboxes en Facebook. Sin embargo, hay algunos mensajes que no están muy agradables porque te mandan fotografías. Sugestivas. Muy, muy subidas de tono. De miembros. Ajá, de miembros de un grupo. Es correcto. Y no está, amigos, no está nada agradable ver eso. ¿Crees que por ver ese tipo de fotografías? Pero que un día la pesquen, no sé, con... ¿Con depresión? Exacto. Con depresión. Que lo sigan intentando. Que metes a los cintos de Facebook. O de plano póngales un alto. Bueno, yo creo que a todas las mujeres nos gusta que nos hablen bonito. No.